¿Cómo podemos calificar las actividades ya entregadas por los alumnos? Para ello vamos a ir a evaluación, calificaciones, y nos vamos a ir a la sección de ingresar calificaciones. Ahí se nos va a desplegar el listado de nuestros alumnos, así como las categorías y los elementos que nosotros ya hemos creado. Cuando nosotros tenemos una actividad pendiente por revisar, nos va a aparecer este ícono con un puntito naranja. Eso quiere decir que ya tenemos una actividad para revisar. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic sobre ese ícono. Y una vez que le damos clic, nos aparece el archivo en la parte de arriba del alumno. Entonces, dando clic, podemos abrir el documento y nos aparece toda esta barra de opciones. Con ellas, lo que podemos hacer es subrayar o directamente marcar. Aquí podemos cambiarle los colores. Después, también podemos agregar alguna nota y queda marcado para que el alumno lo consulte. Podemos poner algún texto. Podemos crear una línea. Podemos incluso cambiar aquí, por ejemplo, el color para que sean diferentes. O podemos imprimir el trabajo. Entonces, lo que podemos hacer también es dar clic en descargar. Entonces, ya que revisamos el trabajo del alumno, en la parte derecha nos va a aparecer un recuadro en donde, si tuviéramos alguna rúbrica asociada, lo podríamos calificar desde aquí. Y en esta sección de puntuación vamos a poner la calificación obtenida por el alumno. Y en el recuadro de abajo podemos dar alguna retroalimentación muy general. La retroalimentación puede ser en texto o, dando clic sobre el primer ícono de insertar recurso, podemos generar una nota de video. Es decir, una retroalimentación en no más de tres minutos que el alumno podrá consultar de manera rápida. Entonces, aquí está la nota de video. O bien, en la parte de abajo del recuadro podemos agregar un archivo si es que necesitamos complementar la retroalimentación. O bien, inclusive podemos grabar un audio para que los alumnos puedan consultar su retroalimentación. Una vez que tenemos lista la retroalimentación, la calificación y que hemos visto o revisado el archivo entregado por el alumno, damos clic en publicar, si es que queremos que el alumno ya lo pueda consultar. Y si no, si queremos seguirlo trabajando, le damos clic en guardar borrador. En este caso le voy a dar clic en publicar. Y en la parte de superior derecha, si tuviera más alumnos que calificar, podría o ir al anterior o ir al siguiente. Entonces, de esta manera podemos calificar las tareas entregadas. Gracias. Gracias.